Aquí estás Debemos mover Te adoraré Te adoraré Aquí estás Obrando en mí Te adoraré Te adoraré Aquí estás Debemos mover Te adoraré Te adoraré Aquí estás Obrando en mí Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te llamamos Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Mi Dios Así eres tú Milagroso Abres camino Submes promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Aquí estás Aquí estás Tocando mi corazón Te adoraré Te adoraré Aquí estás Aquí estás Aquí estás Sanando mi corazón Te adoraré Te adoraré Te adoraré Mi Dios Así eres tú Mi Dios Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú 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 Aunque no puede madera esté sobrando Aunque no puede madera esté sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda madera esté sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda madera esté sobrando Aunque no pueda madera esté sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda madera esté sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Milagroso, abres camino, cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino, cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino, cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, así eres tú Solo así eres tú Solo así eres tú Solo así eres tú Así eres tú Padre nuestro que estás en el cielo, santificado Sea tu nombre Sea tu nombre Venga nosotros también Y hágase tu voluntad La atmósfera cambiando está Tu espíritu está aquí Aquí Es evidente tu mover Tu espíritu está aquí La atmósfera cambiando está Tu espíritu está aquí Aquí Es evidente tu mover Tu espíritu está aquí Llenas ese lugar derramando tu amor, tu amor me envuelve He venido por ti He venido por ti A tus brazos de amor, tu amor me envuelve Con nosotros en esta noche, Marcos Brunel Sí Yeah shipping La atmósfera cambiando está Tu espíritu está aquí Aquí Es evidente tu mover Pues tu espíritu me está aquí La atmósfera cambiando está Tu espíritu está aquí Es evidente tu mover Tu espíritu está aquí Llenas este lugar derramando tu amor Tu amor me envuelve He venido por ti a tus brazos Tu amor me envuelve Llenas este lugar derramando tu amor Tu amor me envuelve He venido por ti a tus brazos Tu amor me envuelve Tu amor oh Cristo Tu amor que sobrepasa todo entendimiento Tu amor yo en este lugar Amor que echa afuera el miedo Bautizanos en tu amor Señor Que tu poder descienda Venga tu reino Que se haga aquí tu voluntad Como en el cielo Como en el cielo Que tu poder descienda Que tu poder descienda Que tu poder descienda hoy Venga tu reino 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 Aquí Río que el cielo se ha acercado A esta tercera son más Dos a dos Dos Y para infiéstame Señor Dejamos libertad Milagros pueden suceder Pues tu espíritu está aquí Es evidente tu no ver Tu espíritu está aquí Anhelos en ti Un toque de ti Está cerca de mí Tu amor inagotable me alcanzó Corro a los brazos de mi padre Te escucho decir Mi hijo eres tú Me acerco al trono de tu gracia Me rindo ante ti Es tu amor para mí Corro a los brazos de mi padre Te escucho decir Mi hijo eres tú Mi hijo eres tú Me acerco al trono de tu gracia Me rindo ante ti Tu amor no tiene fin Restaura mi ser Con tu dulce voz Con tu dulce voz Nunca me dejarás Conmigo estás hasta la eternidad Corro a los brazos de mi padre 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 Te escucho decir Mi Hijo eres tú Me acerco al trono de tu gracia Me río ante ti Tu amor no tiene fin Antes de todas estas cosas somos más que vencedores Por medio de aquel que nos amó Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles Ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir Ni lo alto, ni lo profundo Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios Que es el Cristo Jesús, nuestro Señor Tu amor no tiene fin Tu amor no tiene fin Tu amor La única fuente saciable es tú Para mi alma tan favorable Y yo quiero ser ofrenda agradable Y poder corresponder a tu amor inagotable Incomprensible es lo mucho que me amas Y que me digas hijo mío cuando me llamas Derramas en mi vida de tu presencia Hoy anhelo a sentirte con emergencia Hoy anhelo a sentirte con emergencia Jamás es delegarte Siempre es de servirte Comprendo que nací para glorificarte Voy a seguirte Voy tras tus pasos Y si me canso descanso en tus brazos ¿A dónde iré si no a ti? Padre bendito Nadie mejor que tú sabe lo que necesito Abrázame, háblame, lléname Restaurame, enamórame Corro a los brazos de mi Padre Te escucho decir Mi hijo eres tú Me acerco al trono de tu braza Me acerco al trono de tu braza Me guiño de ti Es tu amor para mí Corro a los brazos de mi Padre Te escucho decir Mi hijo eres tú Me acerco al trono de tu braza Me guiño de ti Tu amor no tiene fin Tu amor no tiene fin, Señor Levantamos manos santas Levantamos manos santas ante tu presencia Reconociendo Que no hay nadie por encima de ti En nuestras vidas Que no hay un amor que se compare A ese amor que demostraste En la cruz del Calvario Definitivamente, Señor Tu amor no tiene fin Oh, man Oh, man Oh, man El tiempo eras tú En las tinieblas Tu voz se escuchó Con ella creaste la luz Con solo hablar Creaste las galaxias con tu voz Y tu aliento a los planetas Transforma a Dios Si los cielos te adoran Yo también Puedo ver tu corazón en la creación Las estrellas son señales de tu amor Si la tierra te alaba Yo también Dios te promesas Tu palabra es fiel Tus dichos permanecerán Cuando abres tu boca Cuando abres tu boca La vida y la ciencia Siempre tu voz seguirán Con solo hablar Le diste vida a todo alrededor Creaste cada especie En su esplendor Si ellos muestran Quien tú eres Yo también Puedo ver tu corazón En la creación Cada amanecero El lienzo de tu amor Si los cielos te obedecen Yo también Yo también Si los cielos te alaban Si los cielos te alaban Yo también Si los montes se arrodillan Yo también Si los mares se someten Yo también Si los mares se someten Yo también Y si todo fue creado para ti Yo también Si los vientos te alaban Yo también Si los vientos te obedecen Yo también Si los vientos te obedecen Si las rocas te adoran Yo también Yo también Yo también Yo también Yo también Yo también Eres quien salva Viniste por mí, peleaste por mi corazón Allá en el calvario, en la oscuridad La luz de este mundo murió Con solo hablar Disipas mis fracasos y temor Tú viniste para darme salvación Sin la muerte derrotaste y yo también Su misericordia veo en la creación Cada escena pinta un cuadro de tu amor Si elegiste ser un siervo yo también Puedo ver tu amor por la humanidad Cada hijo que viniste a rescatar Si viviste para amarnos yo también Como tú lo harías una y otra vez Pues tu gracia no se puede comprender Al que se perdió lo busca solo tra le ¡Gracias! 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 ¡Gracias!